Conflictos territoriales en la provincia de Sandia. Continúa la guerra entre pueblos hermanos por el mineral más preciado, el oro. Continúa la guerra entre pueblos hermanos por el mineral más preciado, el oro. A mediados de este año, pobladores de los distritos de Alto Inambari, Para, Limbani, Patambuco y Coaza, de las provincias de Sandia y Carabaya, se enfrentaron en múltiples conflictos territoriales. Cada uno de ellos exigía enfáticamente el respeto a sus linderos ancestrales. Pero, ¿a qué se debería realmente estos enfrentamientos? Es el oro el principal causante de la enemistad legendaria entre estos pueblos hermanos. En septiembre de este año, se informaba de un enfrentamiento entre la población de Patambuco y Alto Inambari, los cuales se encontraban posicionados en el sector de Pachani. La finalidad, el dominio del río Patambuco. El alcalde de Alto Inambari, Leo Calcina, en aquel momento emitió un llamado urgente a las autoridades, indicando que se encontraban rodeados por más de 300 pobladores de Patambuco. Y debo precisar también, el día 5 de septiembre, yo me he apersonado a la zona con la Fiscalía, con la Policía Nacional del Perú, para evitar conflictos. Yo les he mencionado con documentos la ley de creación, todo. Inclusive les he llamado a la paz, no al conflicto. ¿Y ellos qué han hecho? No han aceptado. En respuesta, su par de Patambuco, Alex Condori, desmintió esta versión, asegurando que su población se había retirado del lugar y que se encontraban resguardados en otros distritos y postas médicas cercanas. No puede decir que está secuestrado o rodeado, porque toda la población ha sido disminuido, dañado, herido, que está retirándose toda la gente hacia las zonas para Fara y a Juliá, a los hospitales, porque quién es lo que va a rodear. Y la gente ya se salió y los han despojado, los han correteado, los han botado ya. Entonces, no puede ser que... Más bien yo me comuniqué en el mediodía con el señor alcalde y con el señor fiscal de la provincia de Sandia, con lo cual ellos me combinaron a que yo soy el que estoy incitando y que ellos estaban como si tuviese la... Y en ningún momento no me indicaron que estaban rodeados ni psicoestrados. El lunes 11 de septiembre del 2023, se informaba de un nuevo enfrentamiento, esta vez entre los pueblos colindantes de Limbani y Fara. En este conflicto, nuevamente resaltaba el intento de posicionamiento de ambos distritos por el dominio del río Pulipuli. A través de Onda Sur, el subprefecto de Limbani, Nicanor Machaca, refirió lo siguiente. Esto ha sido siempre arrasado desde años atrás. Sin embargo, ahora es más candente justamente por el tema de minería, o concesiones mineras que están concesionando todas estas zonas. Porque tengo la información de que los concesionarios son los que están agitando, por lo mismo por no dar gusto a la otra parte de la población. Entonces se indica diciendo que esto es nuestra concesión y que por lo tanto es que debemos de trabajar somos nosotros. Por la información que tengo del día de ayer, por el teniente gobernador de Cajatira, que me envió un acta de constatación, indicando de que los pobladores mencionados, que han bajado al lugar y han destrozado todo lo que es los medios comunicaciones. Tras el interminable conflicto, el gobierno regional de Puno optó en reunir a los alcaldes de las zonas en conflicto en aquel 12 de septiembre, donde también participaron los representantes de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía del Medio Ambiente y la Subgerencia de Demarcación Territorial. Se acordó que los alcaldes tenían que informar sobre la situación de límites y llamar a su población a la calma. Creo que todo el pueblo tiene derecho a expandirse, a crecer, pero no estamos de acuerdo cuando se pretenda legalizar algo que nació ilegal. Que ya esto debía prevenirse anticipadamente, más que todo por lo que es servicio a la minería ilegal, que efectivamente en la zona podría cualquier persona o un periodista quien sea puede visitarlo, lo que está en el medio ambiente empleado está notoriamente. Nosotros como autoridades estamos para pedir a la población a la tranquilidad, a la paz y al diálogo. Sin embargo, el 29 de noviembre de este año, otra vez se reportó un nuevo conflicto territorial. Esta vez, la zona en disputa era el dominio del río Chiwi. Los pobladores del distrito de Coaza y Limbani reclamaban la posesión absoluta de esta zona. El resultado de esta desmedida confrontación, además de los heridos, fue el fallecimiento del joven de 25 años de edad, Luis Fernando García Paco, natural de Coaza, quien según declaraciones de su padre, a este medio de comunicación no logran ubicar su cuerpo hasta el momento. Nosotros estábamos haciendo nuestra labor en el monte, estábamos haciendo nuestro roce, y en ese momento nos ha sacado entonces. Y hay toda la gente que nos hemos escapado. Entonces, ha habido, dice, un herido, yo también me he escapado, me he salvado mi vida. Mi hijo había estado, me dice, había un herido. Yo dije, la gente estaba por todas partes. Mi hijo había estado, así no. Él había corrido a salvarle y le había metido una bala en la cabeza. Él pidió a Uchi, vamos a regresar, me dijo, me dijo, nadie me dijo, Pero, ¿por qué continúan produciéndose estas desavenencias, pese a las intervenciones y exhortaciones de las autoridades? Según Jacinto Ticona, jefe de la Oficina Defensorial en Puno, hasta el momento se tiene registro de más de 10 conflictos limítrofes en la región. Entre tanto, según el Registro Integral de Formalización Minera, se tiene a la fecha 47 empresas mineras formales en la provincia de Puno, dato ínfimo en comparación con las altas cifras de minería ilegal. Al respecto, Holger Cary, exdirector de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, refirió que, a pesar de los esfuerzos, no se logra abordar de manera adecuada la extensa problemática de la minería ilegal. Seguramente tiene bastantes motivaciones estos conflictos limítrofes en todo caso, sobre todo en nuestra región de Puno, en la zona de Tejaselva y Selva, ¿no? Por las noticias se ha falado de que ha habido conflictos entre los distritos de Patambuco, Hany, Árabe y Nambari. Entonces, probablemente tenga un contexto, alguna actividad minera que se realice en esa zona, ¿no? Yo creo que ahí está el asunto, pues estas zonas están mineralizadas, ¿no? Tanto en minería subterránea y, asimismo, también en minería alivial en los cauces de los ríos o en las islas que existen en todo caso en esta zona. Resaltó que el 18 de febrero del 2012 se promulgó el Decreto Legislativo número 1100, donde se enfatiza que toda explotación minera en cauces o fajas de ríos, así como lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales, es considerado como minería ilegal, por lo que esta acción representa un grave delito ambiental, que es condenado con pena privativa de la libertad, además del pago de una reparación civil al Estado peruano. Tenemos que tener en cuenta que en los cauces de los ríos, de acuerdo al marco normativo, está prohibido hacer el trabajo de explotación. Entonces, está justificado por la normativa como minería ilegal. Entonces, en este caso, tendría que intervenir las autoridades, todo caso llamado, sobre todo sería la autoridad ERA, para que no se puedan identificar, afear estos lugares donde esté realizándose este tipo de actividades. Frente al accionar de las autoridades correspondientes, refirió que lamentablemente, hasta el momento, no se tiene planes de acción para disminuir o finalizar esta actividad ilegal, la cual lleva muchos años destruyendo a nuestra casa común. Necesitamos que fortalezca las capacidades institucionales, en este caso, de la Dirección Regional de Energía de Minas, respecto a las actividades ilegal, como por ejemplo, tiene que haber logística en esta institución, tiene que haber movilidades, laboratorio, personal permanente, capacitado. Eso se veía en tiempos anteriores, porque no ocurría eso, no ocurre. Esperemos que se dan estos cercanos que se tienen para que cumpla la normativa respecto a las actividades ilegalas. Al término de este informe, concluimos que existe una marcada postura de la población por intentar beneficiarse económicamente de la minería ilegal, pese a que ello involucra la constante destrucción del medio ambiente. A ello, se suma la ineficiencia de las autoridades por realizar trabajos de fiscalización, sanción y recuperación de territorios que vienen siendo explotados inconscientemente y quedando infuértiles e inservibles para las generaciones venideras.